¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto, como siempre, que nos acompañan en una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Les saluda a Astrid Ábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes para este viernes. Tres personas perdieron la vida y nueve más resultaron lesionadas en una fuerte explosión que se registró a las 8 de la mañana con 15 minutos de este viernes en una venta de gas propano. El negocio estaba ubicado en la calle Alvolcán, en la colonia Zacamil de Mexicanos, en San Salvador. Tres personas con graves quemaduras se encuentran internadas en el Hospital Nacional Rosales, donde fueron ingresadas en la unidad de máxima urgencia. Las personas quemadas fueron trasladadas en tres ambulancias. Dos iban desde el lugar de la explosión y una del Hospital Nacional Zacamil. La onda expansiva que se produjo por la explosión dañó varios inmuebles alrededor. Alcanzó a dos unidades de transporte público y otros vehículos que circulaban por el lugar. Una de las cámaras de videovigilancia de la Ruta 23A muestra el momento exacto de la explosión. Las autoridades de gobierno y cuerpos de socorro brindaron detalles de lo ocurrido. Lo que tenemos claro en este momento es que fue por una acumulación de gas en un establecimiento que funcionaba de dos niveles, encontrando elementos que nos dan a conocer de que también había trasiego de gas o de llenado de gas. Posiblemente pudo haber sido por alguna mala manipulación. Se nos comenta que justamente cuando un vehículo estaba, no sabemos si cargando o descargando cilindros de gas, fue en ese momento que se dio el incidente, dándose como resultado tres personas fallecidas que están en el lugar y algunas personas lesionadas que fueron trasladadas a centros asistenciales. Pues el Cuerpo de Bomberos hace su participación de hacer la inspección para determinar las medidas mínimas de seguridad. Lo que hacemos cada año, siempre y cuando la empresa lo solicite y quiere hacer todo el procedimiento adecuado, que siempre se debe hacer, más algunos establecimientos no cumplen con ese requerimiento. Tenemos seis personas heridas, tres están en el hospital de Zacamil, están con heridas moderadas, están estables, conscientes y están ingresados para observación y para una serie de exámenes que les van a hacer. Y tres que están en extrema gravedad en estos momentos están siendo operados. Me acaban de informar y me acaban de pasar los datos que están ya en quirófano, están siendo operados, totalmente atendidos y esperamos pues una pronta recuperación, pero sí son extremadamente graves las lesiones de estas tres personas. Si debía hay una persona más que se fue para el Seguro Social porque es derechohabiente, con 45% de quemaduras, entendemos que lo han ingresado por el tema de evaluar si no ha habido daño también interno, por las quemaduras, un daño en tráqueo, en pulmones, etc. Por su parte la Municipalidad de Mexicanos informó que ayudará a familiares de los fallecidos, a los lesionados y a la reparación de los inmuebles dañados. José Luis Salazar Melara, de 23 años de edad y quien era el principal sospechoso del asesinato de su pareja, Sofía Nicole Guzmán, fue encontrado muerto en la finca La Mica, en una zona cercana al volcán de San Salvador. Una de las primeras hipótesis es que Salazar se suicidó, pero serán las investigaciones las que determinarán un posible asesinato, según informó una fuente policial. Luis Salazar y Nicole Guzmán eran pareja. En un acto de celos, Salazar estranguló a su pareja el miércoles pasado. Un día después, él fue encontrado ahorcado. Una mujer que mantenían en cautiverio al interior de una iglesia evangélica fue rescatada por agentes del equipo élite de la Policía Nacional Civil. De acuerdo al reporte policial, el rescate se dio luego de que los agentes montaron un operativo de rescate, posterior a una llamada de 9-11, donde reportaban que unos pandilleros habían secuestrado a una mujer. Al llegar al lugar, los policías escucharon los piritos de auxilio y procedieron al rescate. El rescate sucedió en la colonia Los Girasoles II del Cantón El Barro, en el departamento de Aguachapán. Y durante el operativo, uno de los pandilleros fue herido y luego atendido por los agentes, quienes lo trasladaron al Hospital Francisco Menéndez, donde está bajo custodia policial. Tras el drama de la migración que viven los países del Triángulo Norte, donde cientos de centroamericanos emigran a los Estados Unidos, el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala puso en marcha una campaña fabial para explicar sobre los peligros. La campaña tiene como objetivo desalentar la migración hacia Estados Unidos. Las autoridades informaron que en los próximos días, esta misma campaña también será lanzada por la televisión guatemalteca. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero como siempre el día lunes con más noticias. Que disfruten de su fin de semana. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!